La sucursal Resistencia del Super de Previsora del Paraná cumplió su primer añito de vida. Allí estuvimos nosotros compartiendo este festejo. Sí, por supuesto. Hoy es un día importante porque el Super en este momento en Resistencia está cumpliendo su primer año de vida y está acompañando al Super de Corrientes en esta patriada que estamos haciendo, creando condiciones para que la comunidad tenga mejores precios, que tenga mejor higiene, tenga mejor disposición. ¿Qué balance se puede hacer de todo este año en el mercado de resistencia? Bueno, el mercado de resistencia ha sido óptimo para nosotros. Hemos tenido una posibilidad de poder expandirnos siempre y estamos muy conformes como nos van recibiendo. ¿Siempre es el Super que está de tu lado? Siempre es el Super que está de tu lado y la gente lo entendió así y hace la diferencia. Mientras disfrutamos de estas imágenes de lo que es este cumpleaños número uno, ¿qué se viene para el Super de Corrientes? Bueno, el Super de Corrientes ya ha cumplido su segundo año, ya tiene una capacidad en cuanto a espacio muy importante, pero lo importante de repente sería mirar la parte técnica del tema y yo le quisiera pasar la palabra al señor, al jefe sonal que está al lado mío, por favor. Él le va a hacer, digamos, un raconto más inteligente sobre el tema. ¿Cómo marchan todas las sucursales del Super? ¿Cómo es esta familia previsora del Paraná? Bueno, buenos días, muchas gracias fundamentalmente por la participación de los medios en un evento que para nosotros es más que importante. Si bien hace 12 años que previsora del Paraná desemparcó en la Ciudad de Resistencia, hace un año que tenemos a nuestro Super, hoy estamos festejando su aniversario, particularmente nosotros lo hacemos haciendo transitar a 2.700 afiliados que mensualmente le damos el beneficio de tener precios competitivos para que lleven su canasta básica. Alineados a los precios cuidados desarrollados por el programa de la Secretaría de Comercio Interior, estamos cumpliéndolos y a eso le sumamos aproximadamente 300 ofertas más en nuestro mes aniversario, todo orientado fundamentalmente a nuestros afiliados. ¿Balance positivo? Muy, pero muy positivo, muy contentos por el recibimiento de esta ciudad, aliados a un concepto diferente, orientados a un público afiliado, pero también con este desarrollo de un supermercado abierto a un público también no afiliado y con una apertura de precios competitivos para el mercado de Resistencia. En Corrientes, previsora del Paraná ha incorporado un aspecto cultural que tiene que ver con el teatro. ¿Se prevé esto para Resistencia? ¿Ya están trabajando en ese aspecto? Bueno, nuestro grupo de teatro es regional, los chicos de Resistencia, los chicos de Corrientes, de Paraná, de otras localidades participan todos, o sea, esto es una manera de hacer, digamos, conocernos entre nosotros y interactuar como compañeros que somos. Felicitaciones por este año del super de Resistencia, que sean por muchos más. Muchas gracias, le agradezco.